La tristeza, la hace más triste, la alegría, más alegre, la esperanza, más esperanzadora, la emoción más emocional. Tenían ganas de verlo. Y yo, ¿vamos? Vamos. En mi moto. Y ahora te lo haré. La de Florencia. ¿Por qué tenemos esa tendencia a huir de nuestros sentimientos? De lo que de verdad queremos. Quizás porque nos da miedo. Nos da mucho trabajo asumir lo que pueda hacer después. En fin, voy a escapar. ¡Hombre! No, perdón. ¿Qué haces tú aquí? Este es mi sitio. Lo descubrí yo primero. No, no, no. Este es mi sitio. En tal caso no es como este primero. ¿Por qué haces aquí? Bueno, de igual. ¿Qué es que no vienes aquí cuando estás amoveada? ¿Estás amoveada? ¿Por qué vienes aquí cuando estás triste? ¿Es más triste? Pues no. ¿Qué ha amoveado? Yo me imagino que no estoy triste. Pues vaya, dos. Sí. Miren, por cierto, tú no digas cómo hace o abre el eclipse en plan patotecional y cosas así. Ah, igual, eclipse, sí. Verás, sí, de hecho lo que me he quedado grabando unas cosillas para el programa y nada, se me ha ido la cabeza y se me ha olvidado. Pero nada, eh, que ya me voy. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada. Vale, pues vete. Bueno, no me lo pidas así, pichina. Por cinco minutos más no va a pasar nada. ¿Y por qué estás triste, si se puede saber? Porque no te oías en ahí. Bueno, nada, solo son un par de días. ¿Y por qué tú no vas con él? ¿Cómo que no voy con él? Claro que voy con él, en plan machote fraternal, bajo la luz de las estrellas. Mira, Joaquín, mi arte es peor que bailas. Y mira que bailas mal. Pero mira, no te agobies. Entiendo que me estás por él. Al fin y al cabo, es lo que se supone que hacen los hermanos. Lo siento, Sara. Todo esto me parece una mierda. Ya, pues sabes qué, que a mí no me lo parece. Incluso parte de mí se aleja de que le vaya licor a esa chica. Está claro que ninguno de los dos se atreve a admitir, lo obvio es. Pero si hace un momento estabais bien grabar de la vieja. Sí, durante un momento, una canción, una payasada. Pero entonces le decía que no conectamos, no hay nada. Pero no se supone que estabais bien. Sí, igual. Fíjate cómo le va todo a chupar. Quita, quita, quita. Bendito sea el árbol del que sacaron la madera para hacer la con en la que te metieron. Me ha dicho el pajarito que traspasan el local y me lo traspasan todo o con lío o con todo lo que viene dentro. Verás, es que estoy muy interesado y me gustaría preservar tu aportación, a tu presencia, a tu sonrisa. No, 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 no. Más que no, no, no. Yo no le haría de un traspaso. Yo le haría de un change. Me pillas la onda, ¿verdad? Quizás tú y yo podríamos ir al recuerdo juntos. ¿A qué hora cerráis? Una tía de las tres, Sandokano. Ah, perfecto, perfecto. O justo cuando lo eclipse, alcanza su máximo apogedo. Me pediré. Quizás luego tú y yo podríamos ir al postre. ¿O no podemos ir al postre? ¿Tú qué te crees que vas a hacer así, tronco? No, ¿verdad? ¿Crees que vas a llegar, en serio? Aunque bueno, con ese pelo, y bailando como la Beyoncé de Ligarías. No, que no, no. Y tú, con ese pelo, estás más sedia. Digo, ponme una Coca-Cola. Pero no me pongáis ni vasos, ni llenos, que ya los traigo yo de casa, este. Ah, bien hecho. Que en la mano es de demás gérmenes. David, no lo puedo creer. ¿Qué un tío tan inteligente como tú, pueda estar tan carado? No tienes nada mejor que hacer que... Esteriza, señoros. Pero, hijos míos, ¿qué motivaciones que tenéis? ¿Qué os motiva? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os motiva? ¿Qué os preocupa? Pues que estéis aquí, Aita. Y tú, Andrés, seis santos en el conservatorio, sacando matrículas de honor, ¿para qué? ¿Para acabar tocando para las chinches del sofá? ¿Qué chinches del sofá? Dios mío, estáis despeciando vuestras vidas. Yo que pensé que había logrado, logrado señalar vosotros un mínimo de conciencia y sentido común. Pero vamos a ver, Aita, ¿qué dices? Si tú nunca te has ocupado de nosotros, siempre has dejado a otras personas a nuestro cargo. Sí, pero gente altamente cualificada, que ya no me costaba. Mira, Aita, lo que no puedes hacer es llegar aquí y pretender ejercer de patria demasiado tarde. Unaita no es alguien que te pone un piso. No. ¿Ni te da mil quinientos autos a PES? Tampoco. Bueno, bueno, eso sí. Como se lava las cuerdas. Pero sobre todo, unaita no es un colegio de piso, así que puerta. ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Tenéis sazón? No he sido muy malo. Yo que me partí el lomo trabajando para que no os fallentara de nada y cumplí todos y cada uno de vuestros caprichos. ¿Y qué he conseguido? No he conseguido nada. No tenéis motivación, no tenéis preocupación, no tenéis nada de nada. Pues muy bien. Si queréis seguir viviendo en mi casa, vais a tener que pagarme un alquiler. ¿Qué? Y lo del dinero mensual nos vamos olvidando, ¿vale? Todo esto es por tu culpa, Alex. ¡Por bocadas! ¿Por qué dices? Pero siempre empiezas a perder las gavioncitas. ¡Venga! Venga. ¡Predemos! Venga. ¿Por los tristes? ¿Por las amiguitas? ¿Por ti, por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Atención, WhatsApp, llémate. Hola, mi amor. Aquí estoy, con Joaquín Aviladio. Disfrutando mucho. Te he hecho mucho de él. ¿Y ahora es que se supone que toque? Oye, mi amor, te has debido de confundir y que justo era el WhatsApp que te iba a enviar yo. No, no, no. Mejor le voy a llamar. ¿Cómo que le vas a llamar? Le voy a llamar. Y luego dice que me ponga contigo. Lo siento, ahora no te puedo atender. Así que, bueno, ya sabes lo que hacer después de la señal. Joaquín, hace tiempo que quiero preguntarte algo. Si en realidad tanto nos quieres, ¿por qué en vez de mantener los subidos en los conventes para separarnos? ¿Y tú, Sara? Si tu relación con Matheus de hace tanto tiempo está perdida, ¿por qué no la dejas tú solita? Pues, porque me cuesta escribir mis fracasos. Me siento culpable sin cierta la esperanza. Además, me cuesta que las cosas puedan ser más fáciles. ¿Fáciles como qué? Fáciles como contigo. ¿Conmigo? Mira, mírale. Mira, Sara. ¿Has visto todo este tiempo empeñado en que tu relación con Matheus se llegue adelante? ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? Lo que pudiera ocurrir después. ¿Qué podría ocurrir después? Lo que me hubiera gustado ocurrir antes. Lo que me hubiera gustado ocurrir antes. Por favor. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Más me callo y no marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz de un día de no esconder las heridas que se vuelven al pensar que te voy queriendo. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida.